Hola, hoy les comparto el precio actual de la gasolina en Nicaragua y su derivado. El domingo 14 de febrero, los precios tuvieron una fuerte alza en los combustibles en todo Nicaragua y es que la gasolina super aumentó casi 5 córdobas por galón. Cada litro de combustible que se vende en Nicaragua entre gasolina super, regular y diésel será el aumento de un córdoba 25.95 centavos y lo que es el diésel 0.53 centavos Córdoba. La nueva tabla de precios de los combustibles en gasolina super, el precio promedio por litro es de 37.78 córdoba, el precio por galón es de 143 córdoba gasolina super. Lo que es la gasolina regular 36.70 córdoba, el precio por galón es de 138.91 córdoba gasolina regular. Lo que es el precio del diésel es de 31 córdoba con 21 centavos en litro y 118 córdoba con 13 centavos en precio por galón. Estos aumentos vienen ya en la semana número 18 y el precio de lo que es la gasolina se sitúa en 4 dólares para gasolina super. También les tenemos que mencionar que este aumento será mayor para los departamentos que en Managua. Esto porque a la factura de combustible que compran las estaciones de servicio en los departamentos se le debe de sumar el precio operativo de los camiones o las pipas que trasladan el producto desde la refinería hasta cada gasolinera. Así que si va a salir fuera de Managua les recomendamos fulear el tanque de combustible en la capital para ir y regresar con el precio más bajo ya que pueden tener un precio mayor en los departamentos a mayor distancia León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Buaco, Nueva Guinea, Bluefield. Así que ese es el precio de la gasolina en Nicaragua. Así que les invito a compartir el video, suscribirse al canal Nicaragua y activar la campanita de las notificaciones. Así que nos despedimos. Hasta un próximo video.